bienvenidos en este subsegmento en el cual nos vamos de cacería de emprendedores y ahora nos vamos a ir a visitar un lugar que le va a gustar y que sobre todo tiene una innovación bien peculiar que es una mujer muy luchadora y nos va a presentar de su idea de negocio así es que vamos de cacería y ustedes van a conocer un poco más así que me acompañan y ¡Suscríbete! 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 Tenemos pues lo que sea necesario como menciona usted Y pues lo mejor es que gracias a Dios ya en el rubro tengo 18 años de experiencia Entonces acá le podemos asesorar si usted necesita algo y no sabe qué es lo necesario, lo oportuno para su vehículo Para el buen desempeño de él, su funcionamiento correcto Nosotros le asesoramos, le indicamos qué es lo que debe de ponerle, en qué momento Por ejemplo lubricante, vemos qué año es el vehículo, qué marca, qué motor Y nosotros le asesoramos qué viscosidad debe de usar de acuerdo a la marca y año de su auto Increíble pienso yo porque realmente botar esquemas en primer lugar Que a veces uno va a un negocio y siempre está un caballero ahí atendiéndole Y hace experiencia de más de 10 años sobre el rubro, lo que mencionaba, el tipo de lubricante, los aditivos Marcas, años, inclusive vemos hasta accesorios para vehículos Y son varios detallitos como llaves, cuestiones eléctricas que a veces uno desconoce Y de esa manera pues van completando ustedes todos los servicios Porque aparte de los productos es el servicio también y la calidad Porque es sorpresa, aparte de la amabilidad Yo agradezco mucho la forma en común pues nos ha recibido Desde el primer contacto Y realmente hablando de la tienda como tal, el espacio físico Hay que mencionar en dónde está ubicado Y algo bien importante, que a los clientes también les interesa saber En cuanto a los horarios Y si existe la posibilidad de que alguien ya conoce lo que quiere Y si hay servicio a domicilio Sí Nuestros horarios de atención son desde las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Nos cerramos al mediodía Estamos ubicados en la cuarta calle oriente Casa número 34, barrio San Antonio Justamente en la esquina opuesta de la pastelería Melisa Para ubicación calle a la Sierpe Es la casa de esquina, así nos ubican bastante Y pues tenemos el servicio a domicilio En el casco urbano También cubrimos hasta lo que es la parte de, por la gasolinera Alejandra Ajá Pues tratamos de dar el mejor servicio que podemos, ¿verdad? Y pues si necesita algo y no puede hacerse llegar hasta nuestro negocio Nosotros con gusto se lo enviamos hasta la puerta de su casa O hasta el taller donde se encuentre Sí, porque imaginémonos que a veces la batería Así es Arranca el carro y puede pedirse un servicio a domicilio O inclusive algún lubricante, algún tipo de líquido O algún dispositivo electrónico que a veces también uno no encuentra la forma Medio camino queda y cómo, ¿verdad? Ya ustedes dan solución a ese problema Solo para detallar, ¿cómo pueden hacer contacto los clientes con ustedes? Nosotros contamos con dos números de teléfono El primero que es el número de WhatsApp Donde puede hacer cualquier tipo de consulta, cotización Que es el 7521-8560 Ahí pueden escribir o hacer llamada Nosotros con mucho gusto le atendemos Le cotizamos su producto Si no se lo atendemos también con mucho gusto Podemos ubicarlo con nuestros proveedores Y le damos día que se le puede traer Porque de repente hay cosas como que son bastante difíciles de encontrar Y cuando son difíciles de encontrar Como que nos damos a la tarea de ayudarle al cliente Entonces también se hace ese servicio De que pues si no lo tenemos Nosotros empezamos con nuestros proveedores Y si se encuentra ya le damos el día que se lo podemos tener Y pues lo importante es satisfacer al cliente Ayudar en la necesidad que se presente Buenísima la idea Porque a veces uno lo quiere, lo necesita Pero ya ustedes le dan la facilidad De decirle en cuánto tiempo tarda Y cuándo lo va a obtener el producto También brindamos el servicio de revisión e instalación de baterías Usted si tiene la posibilidad de acercarse al negocio Nosotros acá se la checamos Le revisamos que esté el funcionamiento correcto De su motor de arranque, de su alternador Y pues si es el caso se cambia la batería También si en su casa como se mencionó se daña Si su auto lo tiene en su casa y no lo puede mover Nosotros hacemos llegar la batería Y hacemos la revisión de cada dos meses De esa batería instalada Para poderle brindar un servicio idóneo De que es el desempeño Que el funcionamiento de esa batería sea el mejor Y que damos garantías de un año Depende de la marca Pero nuestra misión es siempre Atender lo mejor que se pueda a nuestro cliente Igual importante lo de la garantía Pues que el cliente también se sienta Parte de haber comprado un producto Que la responsabilidad de parte de autorepuestos Jeffers Sea pues de la mejor calidad Otro detallito a mí que me surge pues En cuanto a la ubicación Normalmente esperamos encontrarlo en espacios bien lejanos O que a veces las distancias son largas Pero aquí en la ubicación que ustedes tienen Uno va caminando Va de paso Como decimos a los chalatecos En la esquina Así es Entonces literalmente es un lugar muy muy céntrico En donde está ubicado También ustedes pueden hacer alianzas Me imagino con algunos talleres A venta de otros repuestos O inclusive Alguien que tenga Alguna facilidad Con ustedes Para decir No, yo puedo hacer una alianza con ellos Y tienen ustedes también esas facilidades Digo, por el hecho de que son productos Que no cualquiera los vende Y que muy probablemente Si alguien lleva bastantes Tal vez poder hacer algún tipo de De alianza con alguien ¿No? Sí ¿Se puede? ¿Se extiende también esa posibilidad? Sí, de hecho Pues gracias a Dios Bastante de los talleres Ubicados acá en Chalatenango Confían bastante En nuestros productos Y en nuestros servicios Y pues nos llaman Para que les hagamos llegar A los clientes el producto De igual manera Si Como se menciona Si hay personas Que necesitan Como Algo Como en mayorea Digamos Se puede brindar Un mejor precio La forma de ayudarnos Mutuamente Para poder solventar La necesidad Que el cliente Tenga En cuanto a los pagos Se pueden recibir Obviamente en efectivo Y hay algún otro método Sí, tenemos efectivo Y por transparencia Por transparencia Bancaria Y también Algunos bancos Y también nos encuentran En nuestras redes sociales Tenemos en Facebook Para Autorepuestos Jeffers También en Instagram Y también tenemos En TikTok Ah, qué bueno Bueno Y los podemos encontrar En las tres diferentes Redes sociales Recuerden Autorepuestos Jeffers Es una necesidad Pues que tenemos Todos Desde el momento En que andamos Movilizándonos Aparte de Los autorepuestos Accesorios Y una gran gama De productos Que yo cuando entré A la tienda De verdad Quedé maravillada Yo no sé realmente Qué no tienen Porque lo tienen Absolutamente todo Está el lugar muy céntrico En la cuarta calle Algunos lo pueden ubicar Cerca de la iglesia De San Antonio Yendo la calle Pues a la cierpe De cualquier manera Ustedes se pueden ubicar Ya dejamos los contactos También para que ustedes Puedan contactarse Comunicarse Hacer alguna alianza También si usted lo desea Y nuevamente Agradecemos muchísimo El tiempo Por el espacio Y que desde luego Pues estamos ahí Siempre para apoyar Compártanlo Y siempre por favor Siempre lo digo Con todo el apoyo Y el amor A nuestros emprendedores Dejen ahí su comentario Dejen su dedito arriba Y nos vemos En un próximo segmento De Cacería de Emprendedores Y nuevamente Muchas gracias Gracias a ustedes También por el tiempo Que nos han dedicado Y son muy bienvenidos Y un llamado A todos nuestros clientes Que si desean visitarnos Aquí son bienvenidos Y los atendemos Con muchísimos ojos Y muy amables Muchísimas gracias Y saludos Y nos vemos en el próximo segmento Y nos vemos en el próximo segmento Y nos vemos en el próximo segmento